Ya es un clásico, es la quinta que hacemos y nos gustó porque a la gente también le gusta, siempre digo lo mismo en las notas pero lo vuelvo a reiterar porque a la gente le gusta le gusta pasar con el coche, mirar, tomar mate, comer una masita a las doce siempre hacemos pizza y empanadas y le convidamos a la gente y la gente se prende en esto y sí, es un clásico, es la quinta que hacemos después la otra es en septiembre con el cambio de plantines y la otra en noviembre ya con los plantines de verano Bueno, lo que tenemos hoy para la venta, ¿de qué podemos hablar? Bueno, podemos hablar de Violeta de los Alpo que es la reina del invierno porque es una planta pura y exclusiva de invierno que tiene que ir a la sombra, es una planta de bulbo después las prímulas que también van media sombra los pensamientos, las alegrías del hogar, los conejitos por allá hay más que ahora no me acuerdo bueno, todo lo que es ahora de otoño e invierno esta feria incluso plantas de adentro hay, plantas de afuera hay para todos los gustos Bueno, y lo que vemos también son varios accesorios justamente para también poder tener las plantas Sí, regaderas, macetas, macetas de fibrocemento de plástico, césped, remedios todo lo que hay adentro del vivero se volcó al boulevard entonces vendemos todo lo que hay adentro y lo que está acá, lógico Lo importante también, digo, es la atención y el asesoramiento que se le brinda a la gente, ¿no? Sí, sí, los chicos, bueno, ahora Lucía y la hermana que es la que siempre nos ayudan, Lucía, la novia de Matías se fueron a recibir el título de guardaparque entonces no están en este momento pero Matías y Lucía se están profesionando en esto van a cursos, todo lo que hacen acá en Torquí allá en el instituto o cursos que da el INTA ellos van porque quieren saber un poco más nosotros le ayudamos en todo pero a veces no estamos entonces se tienen que manejar ellos y aprender para que la gente sepa y a Matías le gusta, siempre le gustó y entonces se interesa bastante ahora con la computadora que vos podés hacer cosas y mirar y ver qué planta es esto qué remedio necesita, qué enfermedad tiene y bueno, sí, le interesa nosotros ya quedamos un poquito al costado porque queremos que se haga él Bueno, son tres décadas del vivero Sí, sí, 30 años Sí, empezamos con nada con un vivero chiquito que es la parte esta que está de acá con un techo de paja me acuerdo que vino el camión y dejó todo en lo de Marcolín y en lo de Mirta todas las plantas, todo ahí le pusimos todo el precio y al otro día trajimos todo y abrimos un 16 de diciembre Yona, digo, cuando mirás hacia atrás y mirás este presente ¿te imaginabas haber tanta trayectoria? No, no, porque incluso Bocha no estaba muy convencido de poner un vivero estaba el de Ana, el de Ana Merici y no estaba muy convencido y yo reventé como soy siempre que me salgo siempre con la mía y bueno, y sí y después los chicos fueron creciendo fueron atendiendo me acuerdo que atendían los dos y a la gente le gustaba verlos a ellos chiquitos con así respetuosos y bueno, y hoy hay gente que me lo recuerda eso me acuerdo cuando los nenes tuyos atendían, siempre nos decían hasta luego, gracias y esas cosas son bellas Ana, es una, digamos la persona que viene recorre, puede adquirir distintas plantas distintos accesorios ahora también vos los atendés con mate hay también, bueno, café después vienen las pizzas con empanadas y jugo y coca sí, porque no es solo que la gente te dé que vos recibas, recibas vos tenés que dar para recibir mi mamá siempre decía eso si vos no das nunca vas a recibir entonces la gente está contenta incluso cuando vienen al vivero para el Día de la Madre fiestas especiales que también los atendemos con algo una masita un caramelo un bomboncito y a la gente le gusta más gente tendría que hacer esto que hacemos nosotros más gente más gente que saque las cosas al boulevard lo que tengan porque no una un boulevard de ropa un día que la gente porque yo ya se lo dije a Miguel en otras oportunidades acá al boulevard viene gente que no viene al vivero es rarísimo pero es así vienen acá al boulevard y yo nunca las vi entre el vivero y acá vienen recorren si quieren llevar llevan si no quieren llevar no llevan miran hace un rato vino una señora vino y ahora la veo que estaba con el marido por ahí tendrían que sacar un día lindo decir hoy hacemos feria de ropa en el boulevard o de lo que tengan estaría bueno nosotros hacemos lo del vivero otro que haga feria de otro lado no es copiarse es agrandar el pueblo y la gente ya te digo que gente que no viene y vos a cuantos locales no vas a Torquí capaz que lo ves en el boulevard y decís no me bajo veo que pilchas tiene y sacás también cosas de antes Ana ¿hasta qué hora vas a estar trabajando en la jornada de hoy? 7 hasta las 7 no cerramos al mediodía seguimos hasta las 7 los esperamos a todos hay cosas hermosísimas y bueno sabemos que la época es difícil que a lo mejor no hay mucho dinero pero siempre queremos tener el patio y la ventanita con florcitas así que quiero agradecer a la municipalidad que siempre está presente a medio ambiente que se re preocupan viene cada rato Bonamino a ver si nos hace falta algo a Jessica Herrada a los chicos que nos ponen los Gacebo que es Buitrago y el otro que no me acuerdo el morochito que no me acuerdo Herrera Herrera que siempre me dice que le debo los sándwiches que son mentiras eso y bueno la municipalidad que siempre está atento agradecer a toda la gente que viene a los clientes a los amigos a los que te dicen que está bueno que lo hagas que te lo dicen de corazón y nada a todos a ustedes principalmente a Marcelo Engañarás a ustedes dos a Herrada que también le dan manija y eso es importante que la gente se entere porque si no se entera que la gente le dan se unir Gracias.